En el negro azabache de Tolonda cabellera Y en el rojo escarlata de tu boca tan divina Y en las fuentes hermosas de tus ojos hechicelos Es que busca mi alma la esperanza perdida Y yo te soñé pero nunca te pude encontrar Y al fin te encontré y mis sueños se han tornado realidad Dime que sí que me quieres, dime que sí que me amas Di si tus besos tan dulces serán para mí Dale a mi vida la dicha que tanto tiempo he buscado No te apartes de mi lado y hazme feliz Música Yo te soñé pero nunca te pude encontrar Y al fin te encontré y mis sueños se han tornado realidad Dime que sí que me quieres, dime que sí que me amas Di si tus besos tan dulces serán para mí Dale a mi vida la dicha que tanto tiempo he buscado No te apartes de mi lado y hazme feliz No te apartes de mi Gracias por ver el video.